En el marco de la ley 18.308 de 2018, que ordena entre otras cosas la elaboración de planes de ordenamiento territorial en todo el país, se llevó adelante este jueves en el Club CISA la primera instancia de intercambio sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Juan Lacaze, Colonia Cosmopolita y Paraje Minuano. Hoy los vecinos han traído sus inquietudes, han venido con cuestiones paralelas o distintas a lo que se ha planteado por Dinagua, Dinama, por la Intendencia mismo. Y bueno, todo planteo es bienvenido, debe ser recogido por la Intendencia. Y bueno, hay cuestiones que se deben, capaz que ajustar en el plan, no porque estar mal, pero sí para darle una precisión y tranquilidad al vecino, donde no va a haber interpretaciones ambiguas. Es decir, por ejemplo, el tema de las construcciones, que se ha hablado de la existencia de construcciones, cuando se pretendan regularizar, si le van a aplicar la normativa existente en materia de cambio climático, que es esto lo que habla de los mapas de riesgo y demás. Nosotros dejamos claro que lo que es preexistente, es preexistente la norma. Sí pretendemos que aquello nuevo que se haga en zonas con peligro, riesgo e inundabilidad, se tomen determinadas precauciones para evitar continuar aumentando el daño en la población. Digamos, pues si el agua llega, lamentablemente, es preferible que no se encuentre ya con ciertas medidas que garanticen que el vecino no va a padecer o va a perder todo. Precisamente la identificación de ciertas zonas como inundables por parte de la Dirección Nacional de Aguas generó la inquietud de muchos vecinos. Esa determinación de la Dinagua implicaría otras exigencias en las nuevas construcciones, así como una desvalorización de ciertas propiedades. El tema de la inundabilidad, que era el tema más grueso, que se llevó a decir incluso, como que nosotros declaramos a Juan la Casa Inundable, no es así. Yo lo que no quiero, no voy a permitir, es que se siga construyendo sobre sitios donde la gente, en una ejercida, pierde todo. No lo voy a permitir, porque es una irresponsabilidad funcional de mi parte. Yo tengo que decirle, muchachos, acá está marcado, lo dice la Dinagua, no lo digo yo, que es el órgano rector, acá hay grandes probabilidades de que se inunde la zona. Entonces, bueno, tomen las medidas pertinentes. Según lo documentan las observaciones correspondientes a los planos de inundabilidad, para llegar a esa determinación, se tomó en cuenta la declaración de los vecinos. Y bueno, a veces la declaración de los vecinos puede no ser exacta con respecto a la realidad. Lo que parece raro es que un profesional, un técnico en la materia, haya aceptado dibujar una curva que no acompaña los niveles de terreno. A ver, quedó comprendida dentro de la zona inundable por la Cañada Blanco, las zonas más altas de la ciudad de Juan la Casa. Las cotas de 6 metros, 5.70, para el que conoce Juan la Casa, yo daba como ejemplo hoy, la esquina Montevideo y Roma, claramente es una esquina que es alta, que además es divisoria de aguas, porque si uno se para allí, mira las cunetas, se da cuenta, entonces no se entiende cómo puede ser que se pinte hasta la mujer embarazada, ¿verdad? Ahí hay algo que hay que reestudiar. En los próximos 60 días se revisarán todos los planteamientos de los vecinos para después elevar el documento a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Los vecinos solicitaron especialmente una nueva instancia de intercambio similar. Un tema clave que plantearon muchos vecinos también fue el tema de la inversión, porque digo, puede estar el plan, en los papeles, todo muy bien, pero si no hay inversiones, prácticamente es lo mismo. Bueno, lo que hacemos nosotros es, esto en el plan se plantean las soluciones, las obras que entendemos necesarias. Yo creo, ya se está en contacto con la OCE para poder avanzar en el tema de diseñamiento. Hay lugares donde hay que hacer planta de bombeo, pero hay lugares que, por la mera caída de gravedad, no es necesario tener planta de bombeo, por lo cual se puede empezar a hacer necesariamente, se puede empezar con la obra pública. ¿Es compromiso de parte de la Intendencia de invertir en un próximo periodo? Sí, la Intendencia en lo que tiene sus competencias tiene que invertir, es necesario que invierta, mejoramiento de calle, iluminación, veredas, empezar a ahondar zanjas, desagües, hacer, incentivar en lo que se pueda, pero no solo con la ejecución directa de la obra, sino también atraer inversiones. Desde Juan Lacase, para Punto Oeste, Darío Izaguirre.